Ella es... Ella es Aleya. Ella nació a las 29 semanas, a los 7 meses. Y los doctores me decían que ella va a tener parato para respirar. Yo reprendí todo y cuando me voy a ver la neo, no tenía nada. Y al mes salí ya con ella. Y ahora respira totalmente normal. Pastor, a ella le habían dicho que iba a tener que usar oxígeno. Toda la vida. No iba a poder respirar por ella misma. Y ahora ella está re bien, ya tiene dos meses y al mes ya salió de neo. Dios le dio pulmones nuevos. Era la maduración del pulmón el problema. Y Dios le dio pulmones nuevos e hizo que madure su pulmón. Juan, con un aplauso por este milagro tremendo. Dios ha dado pulmones nuevos a esa bebé. Gloria a Dios.